Con mala fe, la derecha mexicana se puso a celebrar la caída de Pedro Castillo en Perú y en pleno delirio fantasearon con la posibilidad de que algo similar pueda suceder en México. Algunos más moderados, pero con la misma malicia como el siempre desatinado Pascal Ventral del Río, dijeron que la crisis política peruana es un ejemplo de solidez institucional y que la actuación del Congreso había salvado a la democracia de aquel país. La vileza de la derecha mexicana se combina con una profunda ignorancia, pues el diseño institucional del régimen político de Perú es causa estructural de la ingobernabilidad que ha vivido desde hace más de 20 años. Tanto el poder legislativo como el ejecutivo tienen atribuciones para quitarse o disolverse por principios de confianza e incapacidad moral que han sido usados a discreción. Además, en la inestabilidad de la democracia peruana, pese a la influencia de la élite económica cuyo papel durante la administración de Castillo fue el de obstruir la consolidación de un gobierno popular, algo con lo que ha soñado el conservadurismo de nuestro país, pero que le ha resultado difícil por la fuerza social que respalda al presidente Andrés Manuel López Obrador y las características de nuestro régimen político.